Barbie, tenemos que irnos. Tenemos que irnos ya mismo a este lugar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, pasó lo peor. Barbie, pasó lo peor. ¿Qué es lo peor? Leandro. Murió. Y lo último que me acuerdo de otra persona en el avión, tenés que volver. No, pero pará. Después de todo lo que te pasó, es posible que vos no te puedas acordar de nada. No puede ser, no puede ser. Hoy me llegó un mail. ¿De quién? Sí. Chau. ¿Sabés quién era? No. La otra Sol. Algo así como tu gemela. Si la querés conocer, venía las nueve acá. Patricia Castro, sos la peor persona del mundo. ¿Viste que Miriam, la asistente de dirección, ya me llamó para grabar? Creo que tendría que ir yendo, ¿no? Bueno, si dame suerte. Suerte. Ay, no puedo abrir la puerta. ¿En serio? Hola. 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 Hola, Carmen. Leandro. ¡Uh, mirá! ¡Fotos! ¡Ah! ¡Ay, Leandro! ¡Ay, estas fotos de Leandro! ¡Con Francisca! No puede ser. ¿Sí? No me digas que Leandro se fue con ella. ¿Ya? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Estás viendo a mi papá? No, 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 no. Me pareció, pero se ve que no. Como viste, a veces aparecen muchas cosas y... No. No, 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 no. ¿Este no es la revista Patito Feo? Los que se pelean se aman. Y los que no, también. Te contamos los favoritos del programa. Las peleas, las reconciliaciones y mucho más. Y de regalo, dos medias medallas. Una para vos y otra para quien vos quieras. Sale a la revista Patito Feo. Todos quieren tener una. Bruno, no puedo dejar de pensar en vos. Me muero porque estás acá conmigo. Ahora yo estoy sola en el hotel porque... Facu va a ir a la cárcel para ver si algún día nos van a dejar verlo. ¿Y Facu? Decime que sí. Decime que lo vamos a poder ver. No. No, no lo vamos a poder ver. Y tampoco se sabe cuándo va a poder tener visitas. Qué lástima. Yo quería ver a mi papá. Carmencita. Estas son las pruebas que comprueban que Leandro tiene doble vida. Sí, te sale divino. Ahora, ¿no te parece que es un poquito duro para mandarle el mensaje así a una cámara? Bueno, no importa, Fetito. Yo se lo tengo que decir. ¿Te parece? Ay, debe ser ella. Abrele, abrele. Julia, Julia. Sí, sí. Carmencita. Esperá, esperá, esperá. Este sobre contiene unas fotos que te... Estoy re mal. Ay, ¿por qué? Porque me llamó Leandro. Ah, ¿sí? ¿Qué te dijo? Nada, no me dijo casi nada. Poco y nada me dijo. ¿Ustedes para qué me habían llamado? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Nos llamamos? ¿A quién? Sí, me llamaron, me dijeron que venga, que me tenían que decir algo. ¿Vos llamás? Ah, sí. Sí. No, nada, no tuvimos que decir nada. ¿Cómo nada? Si me dijeron que venga, que... Bueno, en realidad me parece, hermanita, que a Carmen le tendríamos que decir que la llamamos. Que estamos solidarizados con lo que le está pasando, pobrecita Carmencita. Que estás tan triste, estoy triste como vos. Y te quiero mucho, Carmencita, sí. Solidarizados. Yo también te quiero mucho. ¿Qué tenés ahí aquí? ¿Qué? Que estás escondiendo algo, tenés algo así. No, nada, unas fotos. ¿Unas fotos de quién? Adelante. Permiso. Hola, Bruno. Patito, ¿a qué se debe tu visita? Se debe, porque te quería preguntar si sabes algo de Antonella. Sí, sí, estuve chateando con ella y me contó que fue con Faco visitar al papá a la cárcel, pero que no lo pudieron visitar porque tenía prohibidas las visitas. ¿Querés tomar algo? Bueno, dale, no sé, algo que tengas en la heladera, cualquier cosa. Ya te tengo, Patito. Agua, jugo. Ahora sí. Bruno, tu celular. Ah, me alejé, por favor. Bueno, dale, te atiendo. ¿Hola? ¡Hola, Anto! ¡Ay, qué lindo escucharte, amiga! Sí, vine a preguntarle a Bruno por vos. Quédate tranquila, quédate tranquila, que se está portando súper bien, amiga. No, sí, estoy re contenta. ¿Qué están escuchando ustedes dos, Patito? Dame, déjame hablar, Patito. No, no, dale, que estoy hablando. Hola, mi amor. No, no le creas nada de lo que te dice, no le creas nada. Bueno, quiero hablarte de mi nieta. Sí. Tengo entendido que vos te ofreciste a ser subrepresentante. Sí, claro. No solo de Patito, de Patito y de Antonella. Van a formar un dúo, Inesita. No, sí, pero justamente de eso te quería hablar. Ah, bueno, bueno, te escucho. Es que yo no quiero que mi nieta forme un dúo con Antonella. Y vos sos la única persona, Pedro, que me puede ayudar. Ay, chicas, miren quién está ahí. ¿Qué vas a hacerlo? Ahora van a ver. Ay, tené cuidado, Chino, por favor. Ay, pía, esta está loca. Loquísima. Hola, Fer. Hola. ¿Qué casualidad encontrarnos acá? Sí, la verdad que es una casualidad porque no vengo nunca acá. Claro, y vení justo hoy que también estoy yo y digo y nos encontramos todos, qué bueno. ¿Qué estás haciendo? Leyendo. ¿Y qué estás leyendo? Un libro. Sí, veo que es un libro, pero ¿de qué? ¿Qué? Es una novela sobre la política cultural de Japón. ¿Por? No, porque quería saber, qué sé yo. No sé, digo. Mirá, ¿sabés qué? Estoy llegando casi al final y me gustaría terminarlo, así que por favor... ¿Qué? ¿Me vaya? Sí, igual yo estoy ahí con Pía, Caterina estoy ahí, tranquila. Así que si me necesitás o algo estoy en la mesa. Voy a estar cerca. Muy cerca. Ok. Por Dios, Luciana, decime ya qué tenés pensado hacer con Germán. ¿Vos sabés qué? El novio de Inés, ¿no? Y que además de todo es muchísimo más grande que vos. Sí, bueno, ya sé que es el novio de Inés, que es mucho más grande, pero chicas... Miren esos ojitos que tiene... Ay, cuando me mira, te juro que me derrito. Cueste lo que cueste, voy a hacer que se le amore de mí. ¿Alguna quiere apostar? Son las fotos de la familia de nuestro padre, que es del alto alcurnia y no la puede ver la gente así como... Ah, ¿no? No. ¿Por qué no? Pero yo lo que quisiera ver era... No, no, sí, como Fito, igual, míralo. Miralo, Fito, sí, era mi papá. Ah, sí, no, me mirás a mí y es como verlo a mi viejo. Yo soy una astilla de semejantes palitos bombones, ¿no? Como yo, como yo, un poquito más así. Sí. Me gustaría verlos, ¿por qué no me las gustas? No, porque no se puede, ya dije, no, no... ¿Pero por qué no puedo? Porque son mal datos, no se puede explicarle por qué no se puede ver las fotos de papi. ¿Por qué explicarle? Ah, bueno, en realidad lo que Blanquita dice... Es que la foto de papi no la puede ver porque él es un perfil muy low profile, muy perfil bajo. O sea, no es que vos seas cualquiera, pero no las puede andar viendo cualquiera la foto de papi. No, no queda por eso. ¿No se murió el papá de ustedes? Sí, por eso es que estamos respetando su memoria nosotros. Claro, porque en el último instante, en el hecho de la muerte, lo primero que dijo, que fue lo último también, dijo, bueno, que nadie ande viendo las fotos. Que nadie ande. O sea, que nadie ande viendo, pero esos los muertos lo dicen aunque sea su papá. Pero si yo estoy re mal y me gustaría ver esas fotos porque me haría bien y me distraen porque no me lo han muestrado. Me vas a hacer llorar, Carmencita, porque... A todas... ¡No lo abras! ¡No! Según lo que dijo papá, cualquiera que abra este sobre, queda hechizado. Es una maldición, una brujería. Maldita. Entonces no lo abrí ni loca. Si yo no quiero quedar hechizada, lo único que me falta ahora es una maldición. Ahora hay que esperar que alguien pase y nos vea. Y te vea. Yo no quiero que me vea nadie. Sí, ya sé. Vos querés ser invisible, ¿no? La mujer invisible. Se ve que te sentís mejor ahora. Tenés humor. ¿Quién será? Esa mujer, Carmen, con la que me comuniqué. Carmen, ¿no será tu esposa? No sé, no me acuerdo de nada. ¿Se puso contenta cuando te escuchó? Creo que sí, pero no escuchaba. No escuchaba bien. Bueno, quédate acá, que te van a encontrar. Pará, pará. ¿Que te vas a ir? Yo no quiero que me encuentren. Si no te vuelvo a ver, te deseo lo mejor. Que seas feliz. De corazón te lo digo. Yo, yo también, te deseo que seas feliz. Yo soy feliz acá. Viviendo sola. Y recordando lo que vale la pena recordar. Hace mucho, muchísimo, que no me sentía bien. Yo no me sentía tan mal como hoy me sentía en el ciber. Matías parecía otra persona. Nunca lo vi así. Jamás pensé que pudiera ser tan cruel. Creo que ahora entiendo por qué lo dejé de querer. ¿Realmente dejaste de querer a Matías como novio? ¿O será que estás dolida? ¿Por qué me preguntas eso, príncipe? Y porque cuando veo cómo sufrís por él, me pongo a pensar que yo no soy tu verdadero príncipe azul. ¡Ey! ¡Anto! ¡Anto, ¿en qué estás pensando? ¿Eh? Te quedaste colgada en otra. Ay, Facu. Te va a parecer una tontería. Pero me pareció muy extraño algo porque yo llamé a la casa de Bruno y y me entendió Patito. Sí, la verdad que sí. Es raro, ¿viste? No, no. Es una tontería. Hermanita, no empieces de vuelta con los celos de Patito. Y menos con Bruno. Bueno. Matías estaba muy enamorado de mí cuando llegó Patito. Y mirá lo que pasó. ¿Quién me asegura que no me va a volver a pasar lo mismo? Yo. Ay, hermanita. Sos tan especial que me haces sentir un poquito buena. Otra noche más Sin saber por qué Me quedé mirando Tu foto en la pared Patricia Castro Sos la peor persona de mí Siempre quise hablarte Yo lo único mal que te hice fue Dejar de quererte Dejar de confiar en vos Pero eso es por tu culpa Porque empezaste a salir con otra chica Eso es verdad Así que ahora no vengas a dar clases de moral Porque que andaba por los pasillos Me supieron a su camina Fusté vos Porque sé que te perdí Nadie más Podrá hacerme decirte Quiero Nadie más Compartirá Lo que yo siento Nadie más Será princesa De mi cuento Como me falta Tu amor Antonella No es una buena compañía Para mi patito Por eso yo No quiero quedarme en ese dúo Ay, Dios Pero Inesita ¿Pero por qué Antonella No es una buena compañía? Porque Antonella No es una persona confiable Mi nieta Es una chica inocente Sin sea Yo te aseguro Que tarde o temprano La van a lastimar No No, Ines ¿Te parece? Sí, sí Estoy convencida Además yo sé que pienso que Patito tiene que brillar sola Ella se lo merece Tiene una voz maravillosa Así que vos la tenés que representar a ella A las dos no A ella solita A mí y Patito Porque Ese dúo Ese dúo no tiene ni que nacer Ese dúo No debe existir jamás No, 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 Ines No Yo ya les di mi palabra a las chicas Mira, Inesita Tesoro Yo siento Yo siento que lo que me estás pidiendo No está bien Pietro Pietro Pensalo bien Pietro querido Porque quizás Si vos me haces ese favor Yo te puedo hacer otro favor Yo soy ¿Cuál es el favor que le va a hacer al señor? Ninguno Simplemente le estoy pidiendo un favorcito Para mi nietita Usted no le tiene que pedir favores a nadie Y menos a su ex novio Así que Inés Elija O él O yo Bueno Gracias por todo Por su colaboración Su ayuda Sí Chau, chau Que estés bien Chau, Carmencita Nos vemos Chau, arriba el ánimo Chau Chau Dereandro Está con otra mujer Ah, sí, ya sé Con Francisca No me da, hermanita No, no, no Con otra Otra que no es Francisca Con otra mujer Los celos de Patito Lo que hay que ir a hacer Caminamos un montón. Recanse, mamá. ¿Viste todo lo que compramos? ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¡Qué bueno! Un rico té para que tomemos. Sí, aparte tengo hambre. ¿Má? Sí, mi amor. ¿Podemos ir a caminar al parque con papá y Ángela? Dale, por favor. Gracias. Que no se vaya. Que no se vaya. Ojalá que no se vaya. ¡Que no se vaya! Cuando José se quedó ciega yo me moría de amor por ella. Pero no sabía cómo acercarme a ella. Entonces le conseguí un instituto para no vidente. La anoté ahí y yo me hice pasar por un alumno. O sea, por una persona que también era no vidente. No te puedo creer. ¡Qué divina la historia! Claro. Es de película. Bueno, y la cuestión no termina ahí. El hermano se enteró de todo esto. Se enteró que yo me estaba haciendo pasar por... Que de hecho fue la primera vez que actué. Ahora que lo pienso. Bueno, se enteró de esto. Y entonces tenía, nada, cuestión de horas que me había dicho él que le iba a contar a Josefina toda la verdad. Entonces me llamaba Martín. El no vidente se llamaba Martín. Y cambié la voz para que no me reconociera, obviamente. Y le dije... José, ¿vos te irías conmigo a Carilo? No me digas que ella aceptó. Sí, aceptó, aceptó. Nos fuimos juntos a Carilo. Fue buenísimo. ¿Cómo no va a aceptar si sos un dulce total? Cualquier mujer quisiera tener un hombre como vos a su lado. Bueno, igual... Nada, ya estuvo todo bien al principio, pero después recuperó la vista. Me vio haciéndome pasar por Martín. Así que, bueno, se complicó bastante la situación. Se enojó mucho. Sintió como que me aproveché de la situación. Fue como que... No lo parás. No es loca. Yo en su lugar estaría más que feliz si alguien me engaña por amor. A lo sumo que ella no esté segura de que vos estés enamorado. Bueno, no sé. Igual acá, cuando volvimos, ya un poquito de tiempo y... Bueno, nada, me perdonó y estamos re enamorados y estamos juntos desde aquel entonces, ¿sí? Que ahí fue cuando arrancó todo, toda esta historia. Qué vale. Qué loco. Che, nos... Nos olvidamos que estamos acá encerrados. Sí, nos olvidamos. ¡Auxilio! ¡Seguimos acá encerrados! Tenemos que ir al ciber. ¿Te parece? Por supuesto, Sol. Si Santi te dijo eso, tenemos que ir a ver de qué está hablando. Encima este peluchito que no me atiende. Mucho mejor. Sol, haceme caso. Tenemos que averiguar qué se trae Santi entre manos. Tenés razón. Vamos a ir ya mismo para terminar con esta locura. Sí. No tiene sentido que nos quedemos encerrados en el hotel. Sí, en eso tenés razón. ¿Por qué mejor no vamos a respirar un poquito de la ira, Madri? Perdón. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, todo bien. ¿Por qué mejor no vamos? Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué más? ¿Sabes? Yo de chiquita era muy pegote de mi abuela. Y como a ella le encantaba cocinar, prácticamente crecí entre ollas y sartenes. Bueno, en cambio yo llegué a la cocina por el estómago. No te entiendo. Claro, porque a mí me encanta todo eso de degustar y probar y encontrar nuevos sabores. Bueno, eso siempre me gustó. Y los postres son mi velidad. ¿Y cómo te salen? Modestamente buenísimos. Mirá, tiramio, eso es mi especialidad y los panqueques me salen espectaculares. Mirá vos. A mí, en cambio, me gusta más lo salado. Mirá vos. Bueno, entonces un día me podrías invitar a tu casa y vos cocinás lo salado y yo llevo lo dulce. Hacemos así, ¿eh? Hecho. Hecho. ¿Te puedo decir una cosa? Sí, sí, sí. Me encanta haberte conocido. Vos sos imparcial. Además, formas parte de las divinas. Y bueno, por eso te elegimos a vos para que ias por sí sí o por sí sí no, que sí cantemos. Está bien, está bien, chicas. Si me lo piden así, no se preocupen. Las escucho. ¡Ay, bueno! Bueno, presta atención, eh, a mí los oídos. Sí, escucha, escucha. ¡Here we go! Diosa única, bonita, yo soy así. Y los chicos más hermosos se mueren por mí. Diosa única, bonita, yo soy así. Una estar, una divina, desde que nací. Soy picante cuando yo bailo, soy azúcar cuando yo canto. Soy locura cuando te miro, y por eso te gusto tanto. Soy un ángel cuando camino, soy la dueña de tu destino. Soy un huevo cuando me muevo. Así, 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 así. ¡También, cabrón! ¿Qué te pareció? Chicas, chicas, chicas. ¿Cómo vamos el examen? Ay, bueno, estoy bien. Me di cuenta que Antonella es irremplazable. Bueno. ¡Se fue! ¿No me vieron? Me vieron otra vez. Un avión y no me vio, no sé si no me quieren ver o no sé qué hacer. Ana. Ana, ¿me escuchás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No tiene importancia. ¿Sabés qué? El otro día se me apareció mi Príncipe Azul. ¿Y sabés lo que me preguntó? No. Si yo de verdad había dejado de querer a Matías. Porque cuando me ve sufrir tanto por las cosas que él me hace, siente que no es mi verdadero Príncipe Azul. Bueno, son vivos. Un Príncipe Azul, ¿no? Sí. ¿Tengo un tonto? Sí, claro, mami. Ay, tengo un lío de amores en mi corazón. ¿Cómo podrías ayudar? ¿Yo? Sí, vos, mami. Hija, yo la verdad que soy la menos indicada para ayudarte en este momento. Perdoname. Por ahí Mati. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Cosas que me pasan. ¿Cómo? ¿No podés confiar en mí? ¿Qué te pasa? Me angustia un poco, nada más. ¿Estás angustiada? Yo no sé... Yo no sé... Yo no sé qué hacer. ¿Cómo puede ser que nos me vean? O no me quieren ver, eso pasa. Dios. ¿Vos pensás que van a seguir buscándome? ¿O me va a pasar como a vos? Que nadie me busca. Si dejaste a alguien que te quiera... Te va a buscar toda la vida. Tal vez esa persona sea Carmen. La persona con la que hablaste. No. 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 No, no, no. No, mami, lo que pasa es que estamos todos tan mal porque papá no aparece, no llama, nada. Y se nos fueron las ganas de comer. Sí, se nos fueron las ganas de comer a todas, Carmen, con todo esto y todo lo demás, ¿viste? ¿Qué es todo lo demás? Bueno, lo de Leandro, que no sé, el miedo, que no aparece, no saber dónde está y con quién está, ¿no? Yo... permiso. Voy a ir a dormir con Joaquín. Y una empanada. Pau, te juro que todavía no lo puedo creer, ¿eh? No puedo creer que hacemos acá encerrados todavía, con la hora que debe ser, porque no sé ni la hora que es. Gonzalo, es evidente que se fueron todos, cortaron la luz. No te la voy a clavar a José, yo había quedado aquí a ir a cenar a la casa, no tengo ni celular para avisarle, no. Qué lástima, ¿no? Por tu novia, porque al paso que vamos, nos vamos a tener que quedar encerrados acá hasta mañana. No puede ser, no puede ser que Gonzalo no me llame. Mirá la hora que es y ni siquiera señales de vida me dio. Hablamos hoy a la tarde. Pero igual ya es de noche y quedamos en que venía a cenar a casa. Tranquilízate, José, ya te va a llamar. Vos y yo tenemos que hablar. Espérame, José, ya vuelvo. No te me vayas, ¿eh? Mirá dónde voy a ir, si mi novio no me llama. Nadie se acuerda de mí. ¿Sigue ahí, Josefina? Sí. Igual la podés mirar, no me molesta, ¿eh? Prefiero no mirarla. ¿Pero por qué no la mirás, Guido? ¿Por mí o por...? Porque no me interesa. Yo no me arrepiento de haberte elegido a vos. ¿Sabés? No puede ser. ¿No comiste nada? Sí. Sí, está... Está rico. ¿No teniste toda la comida? No. ¿Me gustó? ¿Me gustó? Bueno, a ver. Juguemos. Imaginate que estás en un restaurante. ¿Qué te pedirías? No sé. Dale, pensá. No sé. No sé. Lo que quieras. ¿Qué te gustaría? ¿En un restaurante? Sí. No sé. No sé. No sé, un café. Me pediría un café. Un café. Un café. Un café. Ay, qué rico. ¿Y con quién lo acompaña yo? No sé. No sé. Con algo. No sé. No sé. ¿Qué? ¿Algo qué? Algo rico. Pensá, algo rico. Eh, no sé. Algo dulce. Algo dulce. Un postre. Un postre. Un... ¿Cómo qué? Una torta. Una torta. ¿Una torta de qué? De frutilla. De frutilla. ¿La torta de frutilla? Torta de frutilla. Bueno. A ver. El café... Te lo conseguí. Pero la torta de frutilla la cambiamos por chocolate. ¿Está? Pero... ¿Cómo conseguiste esto? ¿De dónde lo conseguiste? Estaba en la valija. No te diste cuenta. Pero bueno, ahora sabemos que te gustan el café y el chocolate. Dame. ¿Lo compartimos? Parece que... La que tenías chocolate era vos. Hola, Santi. Hola, José. ¿Sol no vino? Sí. No. Se fue y ahora está viniendo. Ah, buenísimo. Bueno, Belu, ella es José, una compañera del colegio. José, ella es Belén, una compañera del trabajo. Hola, José. Hola, Belén. El Jesucristo. Hola, José. Gonza, hermanito. No sé si te tengo que esperar para comer o qué. Llámame. ¿Ok? Un abrazo. Bruno. Barbie, ¿qué haces acá? Vine a despedirme. Con mi mamá nos vamos para no volver. Carmen. Bueno, no te puedo mentir. No, no me mientas. ¿De qué me vas a mentir? No, que la verdad es que no me puedo ir a dormir con esto que tengo en la cabeza si no te lo digo, no. ¿Qué tenés en la cabeza? Bueno, que es algo que vi en la bola de cristal. ¿Qué viste? Decime, socorro. ¿Algo de mí? No, lo vi a Leandro con otra mujer. Tenés todo muy organizado. Es increíble que hayas sobrevivido durante 15 años, Ana. Es increíble, ¿no? ¿Vos? Ahora vos nunca te enfermaste. ¿Te enfermaste alguna vez? Pero nunca te enfermaste. ¿Alguien te tuvo que haber ayudado? Quiere decir que alguien tiene que existir acá. No puede ser. Algo de civilización tiene que haber en este lugar. Pará, pará. Es tarde. Es tarde. Estás muy cansado. Necesitas descansar. No puedo descansar. Tengo la cabeza que se me parte. Sí, puedo descansar. Que me da vueltas todo el tiempo. No sé quién soy. Tranquilízate. No sé qué hago acá. ¿Qué hacían ese avión? Pará, tranquilízate. Pero es que no sé qué hago acá. Tienes que dormir. ¿Puedo dormir con vos? ¿Cómo era exactamente? O sea, la mujer que veías era alta, bajita, pelo largo, pelo corto, flaquita, más bien o regordeta, bien de adelante, bien de atrás, ojos claros. Decime que no tenía ojos claros. Bueno, es que no me estás dejando decirte, Carmen. No parás de hablar. No, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que, viste, me... Como... Decime, decime vos. Bueno, igual no sé bien cómo era porque viste que en la bola se ve todo así como con una interferencia, así que muy claramente no podía... Socorro, ya está. Ya está. Mamá piensa que papá está con otra mujer. Socorro me había dicho que vos pensabas cosas raras de papá, ¿sí? Y bueno, yo no le creía, entonces con ella pensamos probarte de esta manera. Ah, ¿qué? ¿Era mentira lo que me dijo? Sí, 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 mentira. Era una broma. Una broma. Todo una broma. Ay, pero me vuelve de alma al cuerpo. ¿Por qué me hacen chistes? Con eso no me hagan porque me... Mami, por favor, ¿te puedo pedir una cosa? No quiero que pienses cosas raras de papá, porque él nunca, nunca se iría con otra mujer, ¿sí? Perdón, explícame ya mismo qué significa esto. Explícame vos. Ah, ¿sos argentino? Sos argentino. Sí, sí. Pero, pero, ¿qué tiene que ver eso con que estés acá en mi cuarto? No, es mi cuarto. Perdón, no, 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 te estás equivocando. Este es mi cuarto porque yo estoy con... ¿Tu novio? El chico con el que te vi. No, no, no. Ese no es mi novio. Ese es mi hermano. Mejor. Un chiste, un chiste. Bueno, me cambio y preguntamos en la conserjería. No, no vamos a preguntar nada porque es como yo digo. Este es mi cuarto, ¿me escuchaste? Ok, ok, ok. Todo bien. No tengo ganas de pelear y menos con una chica tan linda. Hola, soy Gastón. Ah, yo soy Antonella. The best. ¿Perdón? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué me dijiste? ¿Que querés dormir conmigo? No, no dije, no quise decirte eso. Sí, me dijiste eso. No, no quise, quise decirte que... Quiero decirte que esto, que para mí todo es raro porque no sé qué hago acá. No sé, no sé quién soy. No, 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 no me... No me quiero dormir porque tengo miedo. Tengo miedo, no sé qué... No sé qué va a pasar mañana, ¿me entendés? Sí. Sí, sí, ¿cómo no te voy a entender? Me siento... es como que... no sé. Tenés que descansar. Ahora tenés que dormir y mañana va a estar todo bien. Vení. Arriba. Fuerza. Eso. Pasito. ¿Qué hacés, Barbie? ¿Qué hacés? Te beso. ¿Te beso? ¿Qué me importa? ¿Quién te dio permiso para que me des un beso? Jurame que no sentís nada por mí. Pero obvio que no siento nada. Perdóname que sea así de frontal, pero no me queda otra. No siento nada. Ah, está bien, listo. Yo te iba a decir algo de Leandro, pero ahora no te voy a decir nada, ¿me escuchaste? Nada de nada. Pará, Barbie, Barbie, vení acá. ¿Qué? ¿Qué es lo que me tenés que decir de Leandro? ¿Qué te importa? Barbie. ¿Qué, mam? ¿Qué te dije? Barbie. Vamos, que nos tenemos que irse hace tarde. Es que estoy... No, estoy nada. Hasta luego, Bruno. Hasta pronto. Vamos, Barbie. Vamos. Vamos. ¿Cómo decís que te llamás? Belén. ¿Qué tiene de raro? No, no, de raro no... nada. Es un nombre muy lindo, Belén. Pasa que esto es como un déjà vu. ¿Sabés lo que es un déjà vu? Sé perfectamente lo que es un déjà vu, pero no entiendo a qué te referís. A que tenés un look muy parecido a una... a una actriz. A una actriz de... ¿A cuál? ¿A cuál? Una que... una que trabaja en películas de Disney. Tami, vos tenés que acordarte de esta chica. Nosotras veíamos una novela que la tenía ella como protagonista. La verdad que me dijeron muchas cosas, pero que me parezca una actriz. Es la primera vez. Eh, bueno, José, pero vos especificás porque películas de Disney está lleno. Claro, y programas de tele, mucho más. Tami, vos tenés que saber de qué estoy hablando. Esta... Mirá, yo sé que nosotras dos no somos muy amigas ahora, pero lo fuimos. Te pido, por favor, que me expliques qué está pasando acá. No puedo creer que desconfíes de mí. ¿Cómo querés que te explique que entre Santi y yo... Sol, Sol, te vi yo. Te vi yo, no me contó nadie, te vi. Pero bueno, ya está. Ya está. No nos sigamos hablando del tema. Yo, a pesar de todo, voy a volver a confiar en vos. ¿Ah, me estás haciendo un favor ahora? No. No, no, te estoy haciendo un favor. Bueno, a mí me parece. Bueno, estás equivocada. Perdóname, estás equivocada. Yo... Voy a volver a confiar en vos porque... Porque me gustas mucho. Es así, me gustas mucho, 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 muchísimo, mucho. Bueno. Si me lo decís así, me gustas mucho más. Es que sí. Es así, mi amor. Que lo voy a hacer. Bueno, pero igual, peluchito, vos... Ya está. No digamos nada más. Ay, a ver si puedes. ¿Cómo me dale? Despacito. Todo, sí. Ay. ¿Tenés frío? Sí. Sí, tengo frío. Ay. Ahí está. ¿Estás bien? Sí. Ana. Vos... Vos vas a estar... Acá... Digo, te va a parecer una... Una tontería lo que te voy a decir. Decímelo. Que me haría muy bien que... Que vos estuvieras acá mientras yo duermo. Me haría... Me haría muy bien. No te preocupes. Yo voy a estar acá, al lado tuyo. ¿Eh? Quédate tranquilo. Gracias. Socorro, ¿me podés explicar qué es la historieta que le contaste a mi mamá? ¿De qué historieta me estás hablando, Patito? Socorro, no me des más vueltas. Vos sabés de qué te estoy hablando. ¿Qué es eso de que mi papá está con otra mujer? Mirá, Patito, no voy a hablar de eso. ¿Vas a hablar sí o sí? Mirá, ¿sabés qué pasa? Vos sos muy chiquita. Así que yo te pido, por favor... Yo no soy chiquita. Quiero que me digas toda la verdad. ¿Lo viste en tu bola de cristal? Mirá, lo vi en la bola de cristal. Pero la bola de cristal puede fallar. ¿Y si no está fallando? Si es verdad que mi papá está con otra mujer, capaz por eso no aparece más por acá. Aló, Carmencita, soy yo. Quería saber si tenías noticias de Leandro. No, no tengo, Blanca. Y cortemos rápido porque no quiero tener el teléfono ocupado. Quiero que pueda llamar Leandro. No, eso no va a pasar. ¿Por qué decís eso? Yo estoy muy angustiada. Mi papá no está, no llama. ¿Qué le pasó? ¿Es posible que tenga otra mujer? Yo espero que no. Ojalá lo vuelva pronto. Porque lo extraño mucho. Olvídate del barrio privado. Olvídate de Leandro. Callate la boca. ¿Es claro? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Barbie. Pregúntale lo que quieras. Cuando pasen los días y todos pregunten por Leandro, ¿qué vas a hacer, mamá? Yo me hice la que te creía porque estaba patito adelante. Pero yo sé que vos no me estás diciendo la verdad porque yo... No, bueno, está bien. Yo en realidad no vi lo que te dije. Y bueno, ¿y de qué es lo que viste? Yo sé que Leandro no es una de esas personas que se enojan por una pavada y después no vuelven a su casa. Acá está pasando algo y vos no me estás diciendo. Sí. Socorro, yo... Yo te quiero decir, pero... ¿Pero qué? Hola, Carmen. Soy yo. Estoy en la selva con esta mujer. Sí, sí. Yo sé que oculta algo. Por favor, vení pronto. Estoy desesperado. Por favor. Bueno, yo lo conozco bastante bien a Leandro. No es por echar leña al fuego, Carmencita, ¿no? Pero Leandro me parecerá muy bueno. ¿Qué estás insinuando vos sobre mi hijo? ¿Vos pretendés que yo te crea que te quedaste encerrado en un camarín con una productora que te tira onda, que pasaste toda la noche con ella y que no pasó nada? Es que no pasó nada, te lo juro. ¿Santi, puedo hablar con vos? Sí, cómo no, sí. Me gustaría solas, ¿no? Bueno. Ok. Decime qué pasa. Joder. Ey, nene, ¿dónde te metiste, Gonzalito? Te estoy buscando por todo lado. ¿Dónde estaba? No, te llevo a contar y no me vas a creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contale a todo el mundo lo que me hiciste. Así todos piensan que soy una idiota. Es nuestro trueque, ¿no? Eso. Yo te hago reír y vos me ayudas a sobrevivir. Sí, es un buen trueque. La verdad que hace mucho que no me reía así. Necesito hablar con vos a solas. ¿Listo? No, no, listo nada. Te quedás acá. Vas a hablar lo que quieras adelante. Socorro que es mi amiga. No hay ningún problema. Leandro me pidió que te dijera que no quiere volver con vos. Que ya no lo busque más. ¿Está claro? Sos linda cuando te reís, Ana. Sos muy linda. ¿Te podés dejar de hacer el gracioso y dejar de mentir? Yo no miento, nena. Hola. Hola. Sí que mentís porque insistí con esa fantasía de... Imagina tener lo que siempre quisiste. Cámara digital Samsung en 12 cuotas sin interés de 89 pesos con 90 con crédito Garbarino. Vení y encontraron Garbarino. Garantía de confianza. ¿Morías por saber qué es lo que pasa con Patito, con Matthew, conmigo y con todos los chicos de la historia más linda? Bueno, la espera terminó porque ya llegó a todos los kioscos la colección nueva de figuritas de Patito Feo. Las mejores fotos, las historias de amor, consejos para hacer una divina, coreos, canciones y todos los secretos de esta historia que ya es tu historia. Nuevo álbum de figuritas Patito Feo. ¿Sabes que sos muy lindo? Ay, tengo miedo. Tengo miedo de lo que le pueda estar pasando a mi papá en este momento. Ah, no. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Sí. Increíble, pero real. Qué feo si Antonella se llega a enterar de esto, ¿no? Dime en Puebla, yo me voy a ir. Sí, ya lo sé. Como también sé que yo me quiero quedar acá. Con mis plantas, con mi caballo lucero. Este es mi mundo. Sí, este es tu mundo. ¿Estás segura de eso? Sí, estoy totalmente segura. ¿Y si te lo pido yo? Si yo te pido, si yo te pido que vengas conmigo. Bueno, es como dice Serrat en la canción. No cantes. No, no, voy a cantar. No quiero cantar. Nunca es triste, la verdad. Sí, lo que no tienes remedio la conozco. Sí. Tiene que ver. Tiene que ver que... que vos tenés que ver. ¿Qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver? No tengo que ver. ¿Qué tengo que ver yo? Esto. Está al revés. ¿Eh? Ah. Esto.